La orden del árbitro, llegó Tirol de Peñarol, gol de Peñarol Palacio, gol de Peñarol Cristian Palacio Lo tiró al medio, voló a la derecha el guardameta, entró suave y perezosa al fondo del arco Para poner el segundo de Peñarol, para poner oro y carbón en la noche del campeón del siglo Para seguir aferrado a la tabla anual, otra vez el goleador, Papá Palacio para Peñarol Peñarol 2, Boston River 0 Ultrawash, 30 años, bienvenido a casa A mí me lo hacen y yo lo pateo, reclamó derecho de autor Cristian Palacio Rápido, expeditivo, fácil, abajo y al medio, a pie abierto El número 30, el goleador del campeón del siglo Otra vez, con una de las postales que tiene este estadio Gol de Palacio sobre el arco de la Huelfi Peñarol, por el segundo Peñarol, lanzado a por Nacional, a por la punta de la tabla anual Con Cristian Palacio 2 a 0 Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por La 1410